Y el fin de semana ha llegado hasta nuestro departamento de prensa una queja que tiene que ver con la supuesta vacunación que habría recibido la hija del exmandatario Evo Morales. Estamos hablando de Eva Liz Morales, que dijeron a propósito las autoridades de ello que van a investigar y justamente están aguardando que Servicios de Salud de los Asegurados brinden la información. La autoridad que se encarga de la seguridad social tiene toda la atribución para sancionar. Nosotros no podemos decir si es real o no. Nosotros mantenemos mucho la confidencialidad de cada uno. Sin embargo, una vez la ASUS tenga los datos necesarios referentes a este tema, la ASUS lo va a dar a conocer junto con el Ministerio de Salud. Si la población tiene alguna denuncia que realizar, es importante que lo hagan conocer al Servicio Departamental de Salud.